Y un problema adicional se suma al litigio limítrofe entre Antioquia y Chocó por Belén de Bajirá. Este fin de semana el alcantarillado de esa localidad no soportó más y colapsó. Esto se suma a que no hay un operador del sistema. Los habitantes de este corregimiento se preguntan con ese tira y afloje, ahora quién podrá ayudarlos. El alcantarillado de Bajirá no dio más. La sobrepoblación y la falta de dolientes llevaron el sistema al colapso. El alcantarillado que tiene Belén de Bajirá es prácticamente un alcantarillado muy viejo, en los términos, no tiene operador. En este corregimiento epicentro de un litigio limítrofe entre Antioquia y Chocó, el problema amenaza con traducirse en un asunto de salud pública. Llamados al gobierno nacional y al gobierno tanto de Antioquia como de Chocó, que al menos una comunidad que es altísimamente poblada, que tengan en cuenta una inversión y el mejoramiento porque ya hay epidemias. Diputados de la zona de Urabá solicitó que se atienda con urgencia a esta situación por parte del gobierno central y departamental.